No jodas compañeros, yo extraño de todos Hola amigos, soy Daymer Cuba y en el día de hoy vamos a tratar un tema que nos concierne a todos que nos interesa a todos Amigos y en el día de hoy estamos con Leslie Rollero Cuba ella es la reina de Mujima Hola, mi nombre es Leslie Rollero Reina Mujima 2021 Museo Internacional de las Artes y las Máscaras Hoy Daymer nos va a mostrar qué opina la gente acerca de que este año el COVID no nos haya dejado hacer el carnaval y qué es lo que más extraña El carnaval de Barranquilla es el evento folclórico y cultural más importante de Colombia Cerca de 2 millones de personas, entre visitantes y locales participan anualmente de las fiestas que comienzan el sábado anterior al miércoles de ceniza y termina el martes inmediatamente posterior Leslie, cuéntanos qué piensas de que el carnaval en este año no se pudo realizar por el tema del COVID y qué es lo que más extrañas de él Pienso que es prudente que este año no se haya realizado carnaval La verdad, este tema del COVID es algo muy fuerte Se han perdido muchas vidas a causa de esto Entonces me parece muy responsable que las autoridades lo hayan suspendido Sin embargo, extraño todo del carnaval Extraño la Vía 40, extraño los bailes, extraño los viernes de reina Espero que para el próximo año todo esté solventado y podamos gozarnos ahí sí el carnaval 2022 Amigos, estamos con Kelly Kelly, queremos saber qué piensas de que el carnaval este año no se pudo realizar por el tema del COVID Y qué es lo que más extrañas del carnaval Esa recoja, esas cosas que tú haces en carnavales que las recuerdas constantemente en este tiempo Bueno, Edimer, realmente lo que pienso de que el carnaval no se haya podido realizar por motivos del COVID Es que pues primeramente están pensando en nuestra seguridad Pero creería que podían haber buscado estrategias para llevar a cabo el carnaval de una manera segura Y que se pudiera favorecer la gente que vive Edimer, lo que extraño realmente del carnaval es la alegría de la gente El poder salir con tus amigos, divertirte y tener un esparcimiento sano Porque esto es cultura, es nuestra cultura Y ya Migo, estoy con mi amiga Elizabeth Y Elizabeth, queremos preguntarle Qué piensas de que el carnaval este año no se haya podido realizar Y qué es lo que más extraña del carnaval Se extraña de pronto el año 40, los bazares de la noche, los cuentos de su historia Entonces Elizabeth No joda compañero, yo extraño de todo Bueno, lamentablemente estamos en una situación bastante difícil Y pues sí, estoy de acuerdo de que no se haya realizado el carnaval No joda compañero, yo extraño de todo Todo fue de extrañar de pronto aquellas fiestas en las cuadras, salir con mis amigos Donde podíamos disfrutar hasta tarde Y ver ese tipo de cosas que nos caracterizan como barranquilla O sea, sus alrededores, los disfraces, los bailes y todo ese tipo de cosas O sea, y cada... los cuatro días te emborrachas No, 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 nada más que... Nada más dos días, un día Dos días, dos días nada más Ah, vale, está bien Está bien No joda compañero, yo extraño de todo Karolai, Karolai, queremos saber ¿Qué piensas de que este año el carnaval no se haya podido realizar? Esto, bueno, como toda barranquillera Pues me estoy de acuerdo con que el carnaval no se haya realizado Porque el carnaval es una de nuestras tradiciones Como todos sabemos, en el carnaval Rumbiamos, tomamos alcohol, espuma, maicena ¿Esto es lo que traigo? Sí, extraño... ¡Alcohol! ¡Alcohol! Eh, la maicera, el perro con perro, por dios Este, el perro con perro, está pegado, está pegado Pensamos que... Duque, por favor, ¿qué te pasa? La vacuna tenía que estar antes aquí, antes del carnaval aquí en Barranquilla ¿Estás que da, papá, estás que da? Eh, sí, extraño... ¡Alcohol! ¡Alcohol! ¡Ay, tolita! Amigo, estoy aquí con mis tres amigas Las tres chicas superpoderosas Y les vamos a preguntar ¿Qué piensan de que este año el carnaval no se haya podido realizar? ¿Vladis, te o no? ¡Ay! Bueno, listo, cuéntanos Bueno, sí, pues yo pienso que está bien Porque debido a lo de la pandemia La idea es cuidarnos para poder vivir otros carnavales más Porque tenemos ya el año que viene Y podemos ir planeando esos carnavales con mucho entusiasmo También como lo vivimos ahora Porque a pesar de no tener carnavales Cada uno siente eso en su casa, con su familia Y así lo podemos vivir ¿Listo? ¿Verdad y cuéntanos? Yo soy una buena decisión lo que se ha tomado Porque lo importante, lo primordial es la salud Tenemos que cuidar nuestra salud para así Como dice la compañera Sobre seguir disfrutando muchos carnavales más O sea, eso va y viene Y es algo que está en nosotros, en nuestra sangre, ¿verdad? Esa alegría que nos caracteriza a nosotros al porteño Entonces pienso que es una buena decisión lo que se ha tomado Amigos, y queremos saber Gabriela, Gabriela me dijo que si quería ser su novio Pero yo le dije que... Yo le dije que le iba a pensar Porque la verdad sí estaba bastante bonita Pero quiero saber, Gabriela ¿Qué extrañas de los carnavales? Esas cosas que tú hacías Te emborrachas los cuatro días Bueno, no siempre Te extraño mucho el carnaval Lo que es compartir en familia Los bazar, la noche de tambor Que es súper especial para nosotras Porque siempre alistamos las polleras Desde un año antes Y estamos allá desde las 7 de la noche, 6 A que empiece Extraño también la alegría El barrio, las verbenas Todo eso Es lo que extraño mucho del carnaval Bueno, por lo que veo Nos hemos perdido bastantes carnavales Bastantes carnavales, bueno Claudio, cuéntanos ¿Qué extrañas tú de los carnavales? ¿Te emborrachas los cuatro días? Es la pregunta del millón La idea no es embriagarme los cuatro días del carnaval Pero sí, uno la pasa bien chévere Y yo pienso que lo que más extraño De esas fechas Pues el agua cherna El desfile del agua cherna El carnavalito infantil El ceremonial de la muerte Que son unos días bien chéveres Que uno disfruta en familia Entonces eso es lo que más yo extraño del carnaval Al cual, al cual No quiso salir, ganó No quiso salir Ya salió Y Sammy, queremos preguntarte ¿Qué piensas de que el carnaval este año No se haya podido realizar por el tema del COVID? Bueno, claro, me parece lo mejor Es un tema de responsabilidad Es un tema muy delicado Donde muchas personas han muerto Donde mucha irresponsabilidad se ha visto En Barranquilla A pesar de que ahora mismo estamos Se puede decir Medio bien con el tema Pasamos por momentos duros Entonces ahora aprovechar la ventaja De que hemos bajado un poco los índices Me parece lo más razonable Sí se extraña Pero me parece lo más razonable Sammy, ¿y qué es lo que más extrañas del carnaval? Bueno, a mí personalmente Preguntas el millón primero Te emborrachas los cuatro días No, los seis Precarnavales Precarnavales Realmente el desfile que más me gusta Es la guacherna Por el hecho que es de noche Las luces La ciudad se ve muy bonita Entonces la guacherna Fue una de las cosas que más extrañé Y el folclor La gente La música en la calle La maicena El trago Bueno, todo Realmente sí se extraña mucho Todo el carnaval Sí, todo extrañamos Espero que te haya gustado el video No olvides suscribirte Darnos tu like Y dejarnos tus comentarios